Que en las películas los hombres son siempre guapos, cariñosos, atentos, amables, simpáticos... ¿Y? Pero que en realidad lo que son son los imbéciles, idiotas, absurdos y groseros. Oye, mamá, yo no estoy de acuerdo con eso, que hay de todo, como entre las mujeres. ¿Tú has conocido alguna vez un hombre interesante? Bueno, pues ahora muevo yo, ¿no? Pues a la iba eso, una, dos y tres, a tomar por culo, se acabó la partida. ¿Eh? Joder, si es que soy un mierda, si es que pierdo todo, coño. Yo he hecho una carrera de gilipollas y llego el segundo por gilipollas. ¡Anda! En primer lugar, Fernando no tiene un pelo de tonto. Bueno, el pelo no sé, pero el cerebro lo tiene como si fuera el de un balduvino. ¿De qué? El de un balduvino, esos monos que son tan feos y tan guarros. Bueno, ¿qué pasa? ¿Echamos otra partidita o no le echamos? No, yo casi prefiero cenar, que con el cabreo me ha entrado un hambre. Bueno, pues ya verás cómo se te quitan en cuanto veas la cena que nos has preparado para acá. Ya verás, ya. ¿Qué? No quiero molestar, de verdad. Mentira. Si no quisieras molestar, ya te habrías ido. ¿Por qué no te vas un ratito a la cocina a tomar algo? Pero bueno, esto es el colmo. ¿Me echas a mí porque ha venido él? Oye, que yo solo quería ver la tele nueva. Que me da igual el pretexto. El caso es que tienes la virtud de convertirte siempre en un coñazo. ¡Quieto! ¿Qué pasa? Coño, que si lo tocas directamente te puedes quemar. ¿Pero qué dices, hombre? Esto lo habrán hecho esta tarde. No creo que queme ya. Ah, no. Ah, no. ¡Ah, me ha quemado! Y te has quemado. ¿Desde cuándo es un delito que me guste una chica? Desde que esa chica está comprometida y es feliz con su novio. Hay que tener mucha cara para intentar romper una relación que está estable. Y más con la de tías que hay libres por ahí. Porque supongo que hasta en Chequia tendréis tías libres, ¿no? ¿Ha sido el destino quien me ha puesto en un camión de gema? No digas chorradas. El destino no se mete en esas cosas. ¡Qué bruja espaca, eh! Hace fabada para ellas y para nosotros cardo, no te jaja. Que no, que eso lo ha hecho porque nos quiere mucho, porque nos desea lo mejor y el cardo es sanísimo. Seguro que nos ha gustado, porque sois tan raritos para comer. Pues te equivocas. Nos ha gustado mucho, ¿a que sí, suegro? No mucho, nos ha gustado muchísimo. Es que te ha quedado muy rico, muy rico, muy rico. Sí, sí, sí. No esperaba yo que nos fuera a gustar tanto, ¿eh? No, 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 ni yo tampoco. Vamos, ha sido una sorpresa agradabilísima. ¿Con decirte que nos lo hemos comido todo? ¿Ah? Bueno, hemos dejado la cazuela limpia. ¡Ay, qué susto! Creí que se la habían comido. ¿Habías escondido la fabada? Hombre, claro. No querrás que la deje a la vista de ellos. Ay, mamá, ¿pero cómo puedes hacer eso y que no se te caiga la cara de vergüenza? Ah, no, mira. Mira, ¿ves? No se me cae, la tengo muy sujeta. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo dar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre deseé. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. No eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. No eres tú, no eres tú, y es la que siempre por ti quiero. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, no eres tú, y esta vez yo que sé. ¡Rubén, Rubén! ¿Qué? Ven. ¿No irás a correr con Gema? No, ¿por qué? Ah, no, por si se apuntaba ella, que igual me animaba yo también. Pues no, ya te he dicho que voy solo. Ah, pues, pues nada, entonces no me animo. Gracias de todas formas. De nada. ¿Pero por qué hablas tan bajito si Paloma no te va a oír? Es que tratándose de Gema, tiene el oído muy fino. Buenos días, ¿eh? Ah, hola. ¿Qué pasa, que a mí no me invitas a correr contigo? ¿Por qué dices esto? Como te he oído preguntárselo a Benito, a Paloma y a Fernando. Pues es verdad, a ti no te pensaba decir nada. ¿Y eso? ¿Me has vetado? ¿Y has olvidado la conversación de anoche? Porque si es así, tienes una memoria muy mala. Anoche estaba yo bastante tocada. Tocada y hundida, como en el juego de los barcos. ¿Te refieres a lo que os dije de que me dejaste ir los dos en paz, no? Y más cosas. También me dijiste que había sido muy inoportuno. Bueno, reconoce que eso es verdad. Gema, he llegado a la conclusión de que tú y yo no podemos ser nada. ¿Qué quieres decir con nada? Que no podemos ser amantes porque tú no quieres. Y no podemos ser amigos porque no quiere tu novio. Bueno, pero es que eso es algo que tendría que decidir yo, no Gonzalo. Yo me estoy hartando de intentar algo contigo. ¿Por? Lo único que podemos ser tú y yo es dos inquilinos que viven bajo el mismo techo. Hombre. Y que su relación se limita a darse los buenos días por la mañana y las buenas noches por la noche. Yo no lo veo así. Yo creo que podemos ser amigos, siempre y cuando tú no intentes algo más. Gema, me voy a correr. ¿Qué es más útil que seguir hablando siempre de lo mismo? No te acompaño porque está Gonzalo. Claro, claro. Los novios tienen prioridad. Pero si no, sí que iría. Ah, y no sabes cómo me halaga esto. Bueno, como quieras. Ah, y cuando se vaya Gonzalo, si quieres te enseño la tele nueva. Mejor no, que ya no me apetece. Vaya, parece que hoy te has levantado con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Nunca me fijo con qué pie me levanto. Es una frase española, olvídalo. ¿Cuántas frases raras tenéis hechas en este país? Levantarse con el pie izquierdo significa levantarse de mal humor. Pues en eso te equivocas. Yo nunca me levanto de mal humor. Me parece una estupidez. Es igual. Que se te dé bien hacer footing. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Yo me siento mujer de un solo hombre. Y me gusta ser mujer de un solo hombre. Pero ese es precisamente el único inconveniente que tiene. Que no puedes tener otras relaciones con otros hombres, aunque sean de una simple amistad. O sea, que solo existen dos caminos. O te dedicas en exclusiva al hombre que has elegido, o decides estar sola y tener todos los amigos que te dé la gana. Lo malo en mi caso es que yo necesito estar junto a un hombre. Y ese hombre en estos momentos no puede ser otro que Gonzalo. Fernando, cariño, despierta, que es muy tarde. Venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tarde para qué? Que se nos han pegado las sábanas. No, a mí no se me han pegado, mira. Venga, va, que tenemos que aprovechar el día. Que es un día precioso. Oye, pues la mejor forma de aprovechar es seguir durmiendo, ¿eh? Que no, que no, que no hay que seguir durmiendo. Que dormir es como si no estuvieses vivo. Bueno, puede ser, pero es que se está aquí tan a gustito y tan placentero. Venga, va, dúchate tú primero. No, tú. No, que yo me ducho siempre los días laborables primero. Tú. Claro, porque tú trabajas y yo no. Bueno, pues por eso te toca a ti. Los días festivos son los fines de semana ducharte primero. No, pero es que yo soy un caballero y me rijo por eso de que las damas primero. Que no, no seas tan graciosito, anda, ¿eh, no? Oye, ¿y si nos duchamos juntos? No, 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 que a mí no me gusta. ¿Cómo que no? Tú me enjabonas a mí, yo te enjabono a ti. Que no, que no, que la última vez lo único que hacía serás meterme mano. Eso no es verdad, no te metía mano. Lo que pasa es que se cayó la esponja por ahí. Bueno, pues eso, que me metía mano todo el tiempo, Fernando. Exactamente, pero en realidad fue sin querer, porque yo en realidad estaba buscando, pues, a Bob Esponja. Bueno, que no, que la ducha no está para eso. Coño, ni la mesa de la cocina y acuérdate de la peli El cartero siempre llama dos veces. Bueno, venga, vamos a jugarnos a piedra, papel o tijera. Quien se ducha primero. No, mejor a los chinos. No, no, que yo no sé. Pues si no hay que saber nada, joder. Aquí tres monedas para cada uno. Te las guardas y sacas tres, dos, una o cero. Se suman las que tienen los dos y ya está. ¿Piedra, papel o tijera? Joder, qué pesadita eres, ¿eh? Coño, que siempre tiene que ser lo que la señora le dé la gana. Vamos a ver, si es que para esto es más fácil. ¿No ves que no se van a hacer setas monedas? Venga, piedra, papel o tijera. Joder, y dale. En la mesilla yo creo que tengo monedas. ¿Pero por qué vas a elegir tú si he sido yo la primera que lo ha dicho? Joder, es que siempre tenemos que jugar a lo mismo. Hombre, porque es muy fácil. Piedra, papel o tijera. Yo no sé para qué hablo, si nunca sirve de nada. Bueno, venga, va, vamos a jugar a los chinos para que notemos qué. Claro que sí, sí, es muy fácil. Y verás qué divertido. Ya estás despierta. Buenos días, cariño. Se me ha cerrado abrir los ojos y que no estés al lado. Es que tenía hambre y me he despertado para tomar algo. Ah, anoche se me pasó decírtelo. Tengo una noticia que vas a flipar. ¿Qué noticia? Por fin te vas a dar cuenta que Rubén es un falso y un manipulador. ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas lo que me dijiste de él? ¿De Rubén? Pues no sé, como no seas más concreto. ¿Recuerdas que me comentaste que había decidido casarse? Sí, ¿y qué? Con Diana, claro. Sí, ¿y? ¿Que se iban a casar en otoño? Sí, ¿y bien? Porque en su país hacía muy buen tiempo en otoño. ¿Quieres decirme de una vez de qué se trata? Que es mentira. ¿Cómo mentira? Mentira de mentira que le he preguntado a Diana sobre su boda con Rubén y no sabes lo flipada que se ha quedado. ¿Sí? Sí, me ha dicho que Rubén no le ha dicho nada de la boda y que ni siquiera son novios. No puede ser. Gema, el mancuernas te ha engañado. No, si no me lo ha dicho a mí. ¿No? ¿Entonces cómo lo sabes? Se lo oí decir hablando con Diana por el móvil. ¿Se lo ha dicho delante de ti? Si él no sabía que yo lo estaba escuchando. ¿Cómo que no lo sabía? Yo estaba viendo la tele. Entonces Diana llamó a Rubén, se pusieron a hablar y él se metió en la cocina, seguramente para dejarme oír a mí la tele sin problemas. ¿O para que no oyeras la conversación? Puede ser. ¡Paca! ¿Se puede saber dónde están mis cosas de afeitar? ¿Qué cosas? Hombre, pues la espuma, la maquinilla, la loción. ¿Has mirado bien? Porque tú para buscar eres más inútil que para hacer el amor. ¡Ay! Estaban en mi repisa, pero ahora en mi repisa ni nada más que tus cremas. No digas mi repisa, porque en esta casa se supone que todo es de los dos. Vamos a ver, habíamos quedado que la repisa pequeña era para mí y la grande era para ti. Sí, pero de eso hace ya mucho tiempo, ya ni me acuerdo. Bueno, pues de repente han desaparecido mis cosas de afeitar. Pues aprovecha para dejar de afeitarte. Buah. A lo mejor dejándote la barba larga y frondosa, estás menos feo. Claro, alta parte de la cara y... Bueno, venga, 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 venga. Déjate de tonterías. A ver, ¿dónde están mis cosas? Y yo qué sé, a lo mejor las he guardado. No seguro que las has guardado, pero ¿dónde? O lo mismo las he tirado, ¿cualquiera sabe? ¿Qué? Ay, mira, Benito, no me des la lata con tus tonterías. No lo sé, yo no sé por qué has tenido que quitar las cosas de mi repisa. Coño, se llevaban ahí un montón de años. ¿Y dónde pongo mis cremas nuevas? Bueno, pues en tu repisa, donde te las has puesto siempre. Es que no me caben. Claro, pero ¿cómo te van a caber si cada día te compran más? Lo dices como si te pareciera mal. Claro, es que me parece mal. Te gastas un montón de dinero en cremas que no valen para nada. ¿Cómo que no? ¿Para estar más guapa? Pues una de dos. O esas cremas son una estafa o tú ya no tienes remedio. Eso es una grosería. Y lo tuyo un despilfarro. Donde le eches están las puñeteras monedas. ¿Se encuentras o no? No me agobies, por favor. Si tienen que estar por aquí. Bueno, que si no nos encuentras jugamos a la piedra, papel o tijera. Joder, vale. Bueno, ya que aquí están. Ya las tengo. Venga, va. Tres para ti, tres para mí. Vale, ¿y cómo funciona este juego? Nos las escondemos detrás. Eligen las monedas que quieres sacar. Tres, dos, una o ninguna, claro. Las sacamos a la vez y dice uno el otro y tenemos que adivinar cuál es la suma de las monedas que hay en las dos manos. ¿Ah? Vale. ¿De acuerdo? Ajá. Pues venga. Tú dices. A ver, mírame a los ojos. ¿Para qué? Para adivinar las monedas que tienes. ¿Qué dices? Pero qué chorrada es esa, por favor. Que sí, que sí, que ha te digo. A mí no me puedes engañar con la mirada, que no, que tú para mires transparente. Eso es una tontería, Paloma. Bueno, va, pues mírame. Joder. Cuatro. Tres. ¡Ah! ¡Bien! ¡Aquí la cámara! ¡Aquí la cámara! ¡Vá, te he duchado eso primero! Puñetero. No, 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 esto es al mejor de cinco. Seguimos. No, 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 esto te lo acabas de inventar. Que no, que son las reglas, Paloma, que hay que ganar cinco partidas. Bueno, vale, eres un traposo, pero me da lo mismo porque te voy a ganar igual. Ah, imposible, yo en los chinos soy un experto. Ah, ¿sí? Oye, por cierto, ¿y por qué esto se llama chinos? No lo sé, se llaman chinos o chinchimoni, pero no me preguntes por qué. ¿Será porque a los chinos les gusta mucho el dinero? El dinero les gusta a todo el mundo, Paloma, venga, vamos. Tú primero. ¡Una! A ver, mírame. Joder, otra vez. Sí, mírame, por fa. Venga, coño, ya está, hala. Ninguna. ¡Ah! ¡Me he ganado otra vez! Bueno, esto no puede ser, esto hay que cortarlo ya. Oye, oye, esto a mí se me está dando de maravilla, ¿eh? Pasa la primera vez. Nada, pura chiripa, esto es potra. Yo soy un experto a esto, por Dios, no pierdo nunca. Pues esto pasa la primera vez. A ver. Va, di tú. ¿Yo? Vale, pues mírame. Joder, otra vez con el mírame, ¿eh? Que sí. Coño, qué manía. ¿Qué más te da? Qué manía, joder. Mírame, ¿eh? Mírate. Tres. Seis. ¡La madre que lo ponía! Otra vez, qué suerte tiene la tía, joder. Que no, que no es suerte, que es psicología femenina. ¿Qué coño de psicología femenina? Eso es puta suerte, vamos. Va. Hay una cosa que no me encaja. ¿Qué? Si Rubén se metió en la cocina para hablar con Diana, ¿cómo escuchaste su conversación? Pues, porque... No me digas que pusiste la oreja detrás de la puerta. Pues sí, me picó la curiosidad. ¿Pero a ti qué te importa lo que hablen Rubén y Diana? No, si no me importa. Entonces, ¿para qué te pusiste a escuchar? Ya te lo he dicho, por curiosidad. Pues si te provoca curiosidad, ¿es que te importa? No me importa, solo fue curiosidad, tú no podrías entender eso. No, claro que no, porque a mí me da completamente igual lo que hagan Rubén y Diana. Pues no debería darte igual, a nosotros nos interesa saber si se casan o no. ¿A nosotros por qué? Porque nos afecta. Si Rubén se casase, dejaría de ser un problema para nuestra relación. Es verdad, y dejaría de acosarte. ¡Qué pesado, que no me acosa! Y seguramente se iría con Diana a vivir a otro piso y no lo volveríamos a ver. Y le podría decir a Paca que alquilara la habitación a una chica y así no sufriría celos. A lo mejor soy bisexual y me viene de maravilla tener una chica al lado. Cuando estés tú, hetero, y cuando no, lesbí. No digas eso ni en broma. Dicen que todos somos bisexuales. Pues yo no. Yo soy 100% heterosexual. A mí no me van nada los tíos. ¿Y no has pensado que a lo mejor le tienes tanto odio a Rubén porque en el fondo te atrae físicamente? Gema, basta ya, que no tiene ninguna gracia. Deja el termita, que sabes que no me gusta. Hay que ver si es que te crispas hasta con las promos. Venga. Que me quedan dos para ganarte y que te duches tú primero. Bueno, bueno, no cantes victoria, que todavía remonto. Pero si llevo ilanzada. Venga. Ahora digo yo. Mírame. No me da la gana. Ah, mírame. Que no quiero. ¿Pero y qué más te da si dices que es una chorrada? Bueno, me da igual, por si acaso. ¡Uy! Pero si te dominaste en el juego. Y un huevo. Te voy a fundir. Venga, va, dilo tú. Tres. Una. Es que no me lo pongo, ¿eh? Joder, no me lo pongo. Iba un huevo. Paloma, me estás cabreando, ¿eh? Oye, pero no te cabré, es que esto es un juego. Bueno, pero es que yo tengo un mal perder, como pierdo casi siempre. Bueno, lo tienes claro, porque ya está, no te recuperas. O sí, te recuerdo que todavía te falta una, ¿eh? Venga, que me voy a quedar otro ratito en la cama para celebrarlo, mientras tú te duchas. Ahora mírame tú a mí. ¿Para qué? Si tú no sabes leer en mis ojos. Es igual, tú mírame. Cuatro. Cinco. ¡Joder! ¡Tona! ¡Te he destrozado! Mira, tienes una potra, hija, que no es normal. Hala, pues venga, vete a duchar. Sí, pero antes dame la moneda, que son mías. ¿Vamos? Es verdad que mal perder tienen, ¿no? No lo sabes tú bien. Dime una cosa, Paca. ¿Desde cuándo utilizas esos jodidos potingues, eh? No sé, no llevo la cuenta. Pues te lo voy a decir yo. Utilizas esas cremitas desde que nos conocemos. ¿Y qué? Verás, coge una fotografía de cuando nos casamos y otra de ahora. Verás el efecto que te han hecho las cremas. Nada de nada. Bueno, si no me hubiera dado esas cremas, a lo mejor estaría peor. ¿Peor? Joder, pues entonces parecerías la abuelita de la abuela de Caperucita. Glosero, estúpido, patán. Ay, Paca, hay que aceptar la edad que se tiene, mujer. Es ley de vida. Es importante saber envejecer. Pues tú lo has conseguido plenamente, porque hay que ver lo viejo que te has puesto. Ay, el intentar aparentar que se es más joven es una solemne tontería. Y ver a 22 tíos en calzoncillos corriendo detrás de una pelota es una gilipollez. Ya, pero a mí el fútbol no me cuesta dinero y a ti las cremas sí. Si tuviéramos dinero, tendríamos cada uno en nuestro cuarto de baño y así no habría problemas. Ay, Paca, si yo tuviera dinero, hace tiempo que te hubiera dejado. Ha venido Rubén preguntando por ti. Ah, ¿sí? ¿Y te ha dicho que quería? Preguntarte si querías ir a correr con él. Hombre, claro que sí, estupendo, a dar una carrerita, estar en su cuarto, ¿no? No se ha ido. Pero, ¿tú le has dicho que yo estaba en el servicio? No, le he dicho que había salido por tabaco. ¿Por tabaco, Paca? Pero si yo no fumo. Eso mismo me ha contestado él y yo le he dicho que se te va la cabeza por la edad. Pero bueno, ¿a qué viene decirle eso? Hombre, porque si alguna vez decido meterte en una residencia, ir creando el ambientillo para que nadie se extrañe. Pero bueno, tú estás pirada, ¿eh? Pero pirada, del todo, vamos. Gonzalo, ayúdame a hacer la cama. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? En que tenemos que convencer a Rubén para que se case con Diana. ¿Qué dices? ¿Que hagamos de casa? ¿Me enteres nosotros? Tenemos que convencerle de que un hombre cuando llega a cierta edad tiene que asentar la cabeza a comprometerse con una mujer, tener hijos y casarse. Argumentándolo así, Rubén no se casaría nunca. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque le conozco y es totalmente contrario al compromiso. Piensa que el matrimonio mata inevitablemente el amor. ¿Has hablado con él de esto? De esto y de muchas otras cosas. Aprovecháis cuando yo no estoy para hablar, ¿verdad? ¿También eso te parece mal? Bueno, me da igual porque el tema se va a solucionar en cuanto consigamos que Rubén se case. ¿Y cómo piensas convencerle? Yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú. ¿Yo? Sí, vosotras sois mucho más persuasivas que los hombres. O sea, que te crispa si estoy con él pero luego pretendes que utilice mis armas de mujer para convencerle de que se case. No, tus armas no, solo la persuasión. Es imposible convencerle, Gonzalo. Odia el compromiso como no te imaginas, es superior a él. Pues apelamos a su vanidad. Le tienes que decir que es una pena que no tenga hijos porque saldrían muy guapos con el padre tan atractivo que tienen. Es la primera vez que reconoces que Rubén te parece atractivo. A mí no, a mí me parece un saco de músculos. Sois las tías las que os ponéis a babear cuando le veis. Yo nunca he dicho que a mí Rubén me gusta como hombre. No hace falta que me lo digas, solo hay que ver la cara que se te pone cuando le ves medio desnudo. ¿Y qué cara se me pone? Los ojos te hacen chiribitas. Tú ves visiones, no me cabe duda. Sí, pues la próxima vez que venga ligerito de ropa te voy a hacer una foto para que veas la cara que se te pone. Sí, pues yo le voy a decir a Paloma que nos pida cita con el psiquiatra de su clínica para que te estudie la psiquis. ¿Se puede saber por qué no le has dicho a Rubén que estaba en el cuarto de baño? Lo he hecho por tu bien. ¿Por mi bien? Por eso digo que es peligroso. Podré alargarte la vida y a mí eso no me interesa. Paca, no vuelvas a decidir por mí, ¿eh? Si yo quiero irme a correr es cosa mía. No sé cómo puedes poner tu pantalón corto sin que se te caiga la cara de vergüenza. ¿De vergüenza? Es que no comprendes que te pueden ver los vecinos. ¿Y qué? Que me vean. Que luego, cuando salgo yo a la calle, me miran y se ríen. Eso es mentira. Los vecinos, como mucho al verme en pantalón corto, lo que pueden pensar es hay que ver lo ágil que está el del tercero, ¿eh? ¿Y qué has gilipollado? Mira, vergüenza te debía de dar a ti que no has hecho ejercicio en tu puñetera vida. Claro, así estoy como estoy. Sí, de horrible. De guapa. Ah, ah, haces bien en no mirarte en el espejo porque te deprimirías. Grossero. Bueno, pues ahora para fastidiarte me voy a correr. Ah. Bueno, si no vas con Rubén puedes pasar más desapercibido. ¿Qué quieres decir? Que corriendo al lado del checo irías haciendo el indio. señoras y señores, el cachas y el fachas. Muy graciosa. Tú con tal de meterte conmigo lo que haga falta, ¿no? ¿Te vas a vestir de corto? Hombre, claro. ¿Y con camiseta de tirantes? Hombre, claro. ¿Y una cinta blanca de esas en la cabeza? Hombre, claro. Pues voy a preparar el móvil para hacerte una foto. ¿Que me vas a hacer una foto? Raja. Pero si tú con el móvil no sabes ni leer un mensaje, coño. Grossero, estúpido. ¡Patán! Anda ya por ahí. Gemma, Gemma, está en la cocina y solo. ¿De qué hablas? Rubén, es el momento. ¿De qué? De ir a hablar con él. ¿Es la primera vez que me propones que tenga una cita con Rubén? No, una cita no. Una conversación inocente para convencerle de las excelencias del matrimonio. Te advierto que va a ser inútil. Merece la pena intentarlo. Imagínate que está enamorado de Diana. A lo mejor no resulta mucho más fácil convencerle. No, no creo que esté enamorado. ¿Y cómo lo sabes? ¿O es que también has hablado con él de esto? Le gusta a la chica porque no se puede negar que sea atractiva, pero no es el tipo de mujer de quien se pueda enamorar Rubén. Ah, ¿y quién es el tipo de mujer? ¿Tú? A lo mejor. Mira, no me intentes ponercaros y voy a hablar con él. No, vamos los dos. Bueno, vale, venga, pues los dos. ¿Qué? ¿No vas a felicitar a la ganadora de los chinos con un beso? Que te lo dé tu madre, que a mí ahora mismo no me apetece. Oye, que no hace falta ser grosero, ¿eh? Qué bien sienta quedarse un ratito más en la cama los días de fiesta, ¿eh? Es un placer como pocos. Vamos, es que eso de saber que no tienes que madrugar, que tienes todo el día para disponer de él como quieras es que te da una felicidad que te compensa el sacrificio de madrugar todos los días. ¿Por qué has vuelto? Porque tu padre está en la ducha todavía. Tengo unos minutos más. No me estarás engañando para volver a meterte en la cama, ¿eh? Qué desconfiada eres, joder, vete y lo comprobas por ti misma. No, 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 que no me fío. Oye, ¿te apetece que echemos unos rapidito en lo que tu padre termine de ducharse y secarse, ¿eh? Casi que no. Venga, sí, mira, esta vez no lo podemos jugar a piedra, papel o tijera, así me dan la revancha, venga. No, que luego pierdes y te cabrea. Que no, mira, si yo gano lo hacemos y si ganas tú, pues no, ¿vale? Venga, va, verás el cabreo que te vas a pillar, ¿eh? Va, calla tonta. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡La piedra me ha sacado las tijeras! ¡Ah, ya, ya! ¡Coño! ¡Joder, desde luego! ¡Qué potra tienes, hija! ¡Hala, vete a la ducha! No, no me voy, que seguro que tu padre todavía no habrá terminado. ¡Fernando! ¡Ya puedes ducharte, que yo ya he terminado! ¡Voooy! Y me llevo las tijeras, que son mías y me quiero cortar las venas. Bueno, venga Rubén, no te hagas de rogar. ¿Qué tal va tu relación con Diana? Sí, ¿cómo va? ¿Vais bien? ¿Es maja la chica? Hace mucho que no nos cuentas nada. Es verdad, ¿estáis enamorados? ¿Tú crees que en los próximos meses podremos asistir a una boda? Sí, de patrinos, ¿no crees? Pero os veo muy curiosos, ¿no? ¿Pero por qué os tengo que contar mi vida íntima? ¿Os importaría que cambiamos de conversación? Tampoco os paro tanto, es que Gonzalo y yo estábamos hablando de nuestra posible boda. O sea, ¿os vais a casar? Yo sí la quiero invadir, yo sí la quiero invadir. Porque es normal, es normal que os queráis casar, porque vosotros os queréis y esas cosas. Imagínate los hijos tan guapos que os saldrían de ese matrimonio. Sí, eso puede ser, pero vosotros os vais a casar de verdad. O sea, de verdad te vas a convencer de que te vas a casar con él. Mira para acá, ¿eh? Mira qué estampa de atleta tiene tu marido, ¿eh? Observa, qué planta, qué físico, qué pinta, ¿eh? Sí, qué pinta monas. Y además, llevo hasta la cinta de cardio para controlarme el corazón. Eso, que a lo mejor por ir controlando el corazón te atropella un autobús. No te hagas ilusiones que no te pienso dejar viuda. Voy a ir a correr una horita y voy a venir a casa hecho un toro. Sí, después de correr una hora vas a llegar como un toro pero en el arrastre. Y además, mira, llevo una bebida isotónica. ¿Eh? Isotónica, paca. Esto es una bebida especial que evita la deshidratación y te hace recuperar las sanes minerales que se suelen perder a través del sudor. ¿Eh? Pero, ¿pero es que vas a venir sudado? Hombre, naturalmente. ¡Ay, Dios mío, qué asco, qué asco, con el asco que me da a mí eso! ¿Pero qué pretendes? ¿Que vaya a hacer ejercicio y que no sube? Al revés, que si vas a sudar no hagas ejercicio. Coño, pues a Rubén, bien que te gusta haberle sudado, ¿no? Hombre, claro, ¿no vas a comparar su cuerpo de hombre macho con tu cuerpito de hombre pocho? De hombre pocho. Mira, Paca, yo creo que haces bien que sigas insultándome y despreciándome porque el día que me digas una palabra cariñosa me va a dar un yuyu. ¿Sí? Pues ahora mismo. Amor mío, amor de mis amores, tesoro, cariño mío. Que no, Paca, que no, que eso no cuela, coño, que suenas más falsa que una promesa electoral. Me voy. Sí, anda, vete con Dios. O sea, que te vayas con él. No sé si me explico. Paca, si dentro de una hora más o menos oyes sonar la puerta de la calle no te alarmes. Seré yo que vuelvo otra vez deseando verte. Adiós, alma mía. A este carcamal de marido que tengo no le gusta nada hacer ejercicio. Lo hace solo para fastidiarme y para hacerme creer que físicamente está mejor que yo. Pero ¿quién se va a creer eso? Viéndole a él y viéndome a mí. Pero si es que no hay color. Venga, ya, vamos a cambiar de conversación porque eso ya me aburre. Pero, pero ¿dónde tienes la carne? ¿Pero qué haces, marrano? ¿Dónde tienes la carne que te regaló Gema? ¿Eh? ¿Y la cadena? ¿Es verdad? ¿Y la cadena? ¿Dónde se le cadena? ¿No me dirás que te la han robado? ¿Qué? No, no, me hubiera dado cuenta, ¿no? ¿Entonces la has perdido? Pues no creo, se me habrá caído. Pero qué mal mientes, tío. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perder una cadena que vale tanta pasta, Gonzalo? Pues no lo sé, a ver, que no me he dado cuenta. Te tenía cierre de seguridad. A ver qué vas a decir, porque te estás jugando la confianza de tu novia, ¿no? ¿De verdad? ¿Es necesario que esté este tío delante mientras hablamos de nuestras cosas? Rubén, como si no estuvieses. Oye, que yo no voy a escuchar nada, ¿vale? Me tapo las orejas, pero como que no estoy, ¿vale? Venga. Gonzalo, ni se te ocurra mentirme, ¿eh? Que te estoy siendo sincero. ¿Qué ha pasado con la cadena? Bueno, vale, vale. Se la he regalado a mi madre. ¿Qué? ¡Qué fuerte, tío! O sea, se ha regalado a su madre, me encantaba. A ver, que le gustaba a la pobre mujer, me la vio y se la regalé. No me lo puedo creer. O sea, ¿le regalas a tu madre una cadena que cuesta una pasta con lo mal que me cae? ¡Qué barbaridad! Pero, eso es de verdad, ¡Qué barbaridad! Dile algo. Se la tenía que regalar, Rubén. No, eso nunca. Pero, ¿qué iba a hacer si a la pobre mujer le hacía feliz? ¡Qué guapa era! Bueno, y lo soy. ¡Ay! ¿Cómo está el amor de mis amores? Si te refieres a la bruja de tu madre, lleva dos días sin llamar. Mi madre es una santa, cariño. Sí, en eso debes tener razón, porque si te parió a ti y no las comulgaron, debe tener otras virtudes. La de quererte a ti, por ejemplo. ¿Eh? Claro, no me extraña. La librería del mocholo de su hijo. No, 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 no es por eso, no. Ah, ¿no? ¿Entonces por qué? Porque, como a mí me quiere con locura, te quiere a ti también porque sabe que a tu lado soy muy feliz. ¿Eh? ¿Tú eres feliz a mi lado? Feliz no, paca, felicísimo. Debo de estar perdiendo facultades. Es que eres muy divertida. ¿Yo? Inteligente. ¿Y me casé contigo? ¿Llenas mi vida? De insultos, sí, pero como ahora los tengo que compartir con Fernando, pues se me está acabando el repertorio. ¿Llenas mi cama? ¿Me estás llamando gorda? Hombre, precisamente el cuerpo de la mujer de Sarkozy no tienes. Bueno, es que ese no lo tiene ni ella, porque en vez de una mujer parece un perchero. Precisamente. Y tú lo que pareces es una carnicería de lujo. Uy, 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 que me parece que vas a dormir en el tendedero. Pero si es un cumplido, boba. Ay, sí, sí, es verdad. Y tú eres como un lote de Viagra en malas condiciones. Ay, no es porque te quiero, joya. Porque me río de ti y te pongo a parir. No, porque te ríes conmigo, bomboncito. Como tenga razón, ¿me va a dar una rabia? Pues claro que la tengo, cariño. Yo no te cambiaría por nada en el mundo. ¿Ves cómo eres bobo? No lo soy. ¿Qué podría tener mejor que tú? Mira, yo no lo sé. Yo sé solamente quién soy, lo que soy y lo que te aporto. Ay, churri, por la manera en que lo dices, creo que no lo sabes. Bueno, pues para ti la perra gorda. ¿Y tú supones que yo me sentiría mejor con una chica cañón de esas de 25 años que tienen el pecho caído para arriba y unas piernas de infarto? ¿Eh? No, porque con una así harías el ridículo. Pero yo me sentiría mejor o no. ¿Eh? ¿Qué haces, chiquitín? Crecer, chistorrita. Oye, que lo de chiquitín te lo he dicho como un apelativo cariñoso, ¿eh? y yo lo de chistorrita lo he dicho como apelativo virtual lleno de cariño y comprensión. A ver, Fernando, si es que te veo todos los días aplastado contra el sofá. ¿Haciendo qué? ¿Viendo la tele? No, señora, viendo deportes en televisión. ¡Ah! Ay, viendo deportes. Ah, oye, menos cachondeo, ¿eh? Se me están poniendo los músculos en la rabadilla que si me las pongo en el ombligo voy a aparecer Vin Diesel. ¿Y eso qué? ¿Es un nuevo carburante o qué? Qué ignorancia, hija, Vin Diesel es el protagonista de Fast and Furious. Claro, lo que pasa es que vosotros los mayores pues no le conocéis. Ay, perdona, ¿eh? Perdona, chiquitín, pero es que yo soy más joven que tú, ¿eh? De edad puede. Bueno, a ver, ¿se puede saber qué estás haciendo? Oye, pues ejercicio, ¿no lo ves? ¿Para qué? ¿Para la operación bikini o que te van a contratar de stripper? Mira, eso nunca se sabe. Lo que pasa es que, joder, desde que estoy en esta casa pues me veo más gordo. Mira, ¿lo ves? Y luego dice que la tiene manía. ¿A la barriga? A mi madre, que te hace unos guisitos que se te pegan al riñón. Claro, ahora entiendo por qué se me pegan, porque a los guisitos le metes silicona, seguro. A ver, Fernando, ¿tú no conoces la expresión la comida se te pega al riñón? No conozco más a tu madre, pero bueno, que la culpa de mi barriga la tienes tú. A ver si te he dejado yo embarazado. Sí, de grasa. Oye, que yo no te abro la boca, ¿eh? No, lo que tú haces es mejor es cerrar las piernas. Oye, Fernando, eso es una ordinariedad. Ay, perdón, perdón, doña Leticia, que creí que estaba hablando con mi mujer. Ay, a ver, ¿qué es lo que quieres decir, Felipín Capuchín? Pues que he leído en internet que a nuestras edades no hacer el amor engorda. No, no, eso te lo estás inventando. ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Pues todo. A menor velocidad de bombeo, más tocino se acumula en la cintura. ¿Tú qué pasa, ¿no has engordado? No, yo creo que he perdido algo. Sí, claro, la vergüenza. Eso significa que me estás poniendo los cuernos. Oye, Fernando, ¿qué pasa, que a ti con el ejercicio se te pierden las neuronas o qué? Que no digas eso ni en broma, que yo no te engaño a ti ni con el pensamiento, vamos. Lo peor me lo pones. O sea, que tú prefieres una mujer que se pase todo el día enseñando a los becarios a escopular en el quirófano. ¡Hala, hala, la burrada que me ha soltado! Bueno, ¿dónde me has llevado tú? Sí, coño, pero es que lo has dicho con la rotundidad de la que lo hace todos los días. Mira, Fernando, no se te estarán pegando los celos patológicos de Gonzalo, ¿no? debido a que raramente hacemos el amor y tú te dedicas a engordar ahí mientras esperas a que pase el tsunami. Bueno, dejémoslo en tormentilla de verano, ¿eh? Bueno, cariño, que me voy a acosar. ¡Cabrón! Puedes seguir leyendo que no me molesta la luz encendida, ¿eh? Buenas noches, amor. ¿Qué? ¿En la cama contigo y leyendo? Pero ni que fuéramos para acá y venito. ¿Qué pasa? Yo estoy contigo en la cama leyendo muchas veces y no tengo por qué insultarte. No me refiero a eso. ¿Entonces a qué? ¿A que me has dado las buenas noches? Porque es de noche y te la deseo buena. ¿Y ya está? Y por la misma razón, mañana te daré los buenos días. ¿Te estás quedando conmigo? A no ser que te vayas a dormir al trastero, sí, pensaba. Gemma, en casi tres años nunca nos hemos despedido por la noche como cuarentones. Es verdad, yo siempre me despido de ti gimiendo. Bueno, menos las noches que te vas con tu mamá. Ahí le duele. ¿Qué? ¿Y a quién? ¿Qué pasa? ¿Que se ha puesto mal a tu madre y te tienes que ir de repente? Cuando te pones borrica... Explícate. No vamos a hacer el amor porque mira... ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿El periódico deportivo? El roce de las sábanas porque no creo que hayas ido yo dándote las buenas noches. Es que no hace falta. Tú eres mi musa, tú eres mi novia, tú lo eres todo para mí. Mira, no sigas que lo siguiente que me vas a llamar va a ser muñeca hinchable, ¿eh? Eso no es nada romántico. Pues anda, que la manera que has tenido de enseñarme porque no te conformabas con un buenas noches... ¿Esto no te parece una prueba de amor? Cansada, contigo leyendo lo que ha hecho Casillas y tu demostración de virilidad... ¿Cómo que no? O sea, que no vamos a hacer el amor. Me parece que no. Pero si lo hacemos siempre, ¿por qué hoy no quieres? No es que no quiera. ¿Ah? Es que no me apetece. Joder, pues dicho así me quedo mucho más tranquilo. No entiendo el tono. Es que no hay diferencia. La hay. Sí que quiero tener sexo contigo, pero ahora no me apetece porque estoy cansadísima. Pues es la primera vez que nos pasa y me estoy empezando a mosquear. A ver si me explico. Ejemplo, Paloma y Paca quiere tener sexo, pero no les apetece tenerlo con sus maridos. No, si encima te voy a tener que dar las gracias. De nada. Churrita. La tuya. Que no me has contestado a la pregunta que te he hecho. Me estás haciendo unas preguntas muy raras y no me fío. Ah, pues eso lo decían Aristófanes y Menandro. ¿Y esos quiénes son? Dos fichajes del rayo que has subido a primera división. Pero tú entiendes de fútbol. Lo mismo que tú de mujeres, ni una puñeta. Aristófanes y Menandro eran dos insignes pensadores griegos. ¿Griegos? Ay, pobrecitos míos. Estarán de dinero peor que nosotros. Ya no viven, Paca. No me extraña. Pero si es que esta crisis se va a llevar a todos por delante. Nacieron en el año 321 a.C. ¿Y todavía te acuerdas de lo que dijeron? Ajá. Pero ¿cómo me habré podido yo casar con alguien tan viejo? Mira, intentaban llegar a la verdad por medio de la ironía y la mayéutica. Claro, eso es porque en esa época todavía no existía el GPS. No. Por eso yo quiero que tú conozcas mi verdad a base de preguntas. Pues yo también. ¿Cuándo piensas estirar la pata? Ay, Paca, te quiero tanto que te voy a esperar para que la estiremos los dos juntos. ¿Eh? Eso no puede ser. Amor de mis amores, prenda mía, ¿qué me hiciste que no puedo soportarme sin poderte contemplar? Anda, mira. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo único que conseguirás es que no te nombre nunca más. Ajá. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pero esa es la letra de una canción, ¿a qué viene eso? Hago como tú, con Ariflores y Melindres. Lo que te quiero decir es que yo no me muero a la vez que tú ni de coña. ¿No te apetece? ¿Hacer algo a la vez que tú? Pues no, y menos morirme. Anda, coño, ¿y por qué no? Porque eres capaz de dejarme a medias en esto también. Mira, Churri, ya sabes que yo como mejor expreso mis sentimientos es en la cama, ¿eh? Eso es verdad, como la vida misma. Roncas con una elocuencia que si no existiera inventaría yo la cama. Ay, cariño, no me hagas reír que no voy a poder hacerte el amor, ¿eh? ¿Cómo dices? Que si te apetece hacer el amor. Muchísimo. ¿Ves? ¿Ves cómo estamos hechos el uno para el otro? Pero no contigo. Te equivoca, paca. ¿Por qué? Ay, porque te conozco. Y aunque el mismísimo Richard Gert te pagase un casquetillo, tú le dirías que no. A ese le veo yo un calzoncillos y me privo seguro. Bueno, privarte te privarían, pero de hacer el amor, nada. Y dale, ¿pero tú qué sabrás? Coño, que te conozco, que eres muy tímida. Sí, más que la puñeta, pero pensaría que era Preti Duman y me lo metería en la bañera. ¿En la bañera? Preti Duman. Julia Roberts. ¿En la bañera? En la bañera. Con mucha bañera. Venga. Fernando, ¿esto va a durar mucho? Hasta que mi cuerpo haga suspirar a todas las hembras de España. Vale, pues quiero el divorcio. Ah, pues con que te vayas a dormir al sofá ya lo tienes. Vamos, que hasta que no tengamos una buena discusión no te vas a quedar tranquilo. No, es que alguien que quiere a alguien no le puede dejar con esta inquietud. ¿Llamas inquietud a tener que hacer el amor sí o sí? Como si fuésemos perros. ¿Tú qué pretendes? ¿Que discutamos? Bueno, mira, con hacer el amor me conformaba. A ver si así perdía un kilito o algo. Bueno, ¿pa' pides a la Rubén? Hombre, pa' ponerte los cuernos que así prefiero a Gemma, la verdad. Sí, hombre, claro. Y en casa de mi madre. Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Uy, a ver, todos los días con la misma matalaca. Pero es que no te cansas. No, mujer, el que la sigue la consigue, ¿eh? Y a lo mejor un día te equivocas y me dices que sí. Primero, yo no uso la tonelada de pintura y la sombra de ojos, el carmín en los labios, los polmacos... Que sí, que lo hacéis para atraer a los panolis de los hombres, que vamos ahí detrás como chimpancés en celo, detrás de algo que no existe. En esa época sí que me gustabas. Hacíamos el amor todas las noches. ¿Qué hacías el amor con este? ¿Con este? O sea, contigo. No, no, si es que ese es mi primo Rogelio, el hijo de mi tía Casilda. Coño, qué pedazo de tío. ¿Y por qué no me casé yo con Rogelio? Ya, pero tú eres tranquilo, que la que te va a cobrar por alterar mi orden público voy a ser yo. Sí, y el que te voy a poner una denuncia por alterar mi orden público voy a ser yo, que me lo tienes como las escotillas del Titanic de Osidao. Hay que ver qué cinturita tenía yo, que no me cabía ni el ombligo. Sí, ahora ni te lo encuentras. Vamos a hacer un análisis frío de la pareja. A ver, ¿conoces alguna de la Guardia Civil? La suerte que tuviste de conocerme a mí, porque si no, te hubieras quedado para vestir santo. Sí, para desnudar chavalas, que es una actividad que me gusta un huevo. Hubiera culminado yo una noche fantástica de ejercicio y sexo desenfrenado. Hubiera cumplido y hubiera quedado como un señor. ¿Como un señor? Vamos a ver, Fernando, si llevamos casi 18 años de pareja y todavía no sabes dónde tengo el punto G. Ni tú dónde tengo yo la H intercalada.